Al momento rige el descuento del 9% hasta el 31 de enero en los pagos de los predios. Los usuarios pueden cancelar sus impuestos en la tesorería del municipio de Pasaje en las ventanillas habilitadas. A partir del 1 de febrero y durante la primera quincena del descuento, descenderá al 8% y así sucesivamente. Los ingresos propios que obtienen financian la ejecución de obra básica, atención con programas sociales y regeneración urbana y demás. Las ciudadanías que acudió a primeras horas al municipio de Pasaje manifestaron el proceso que están realizando para el pago de sus predios. Y nosotros no podemos hacer una cola así tan larga. Yo vine el día viernes, tuve que retirarme mientras no pagué estos papeles. No puedo vuelta de nuevo, tengo que venir a aceptarme aquí si yo tengo que hacer en mi casa. Usted se está cogiendo el descuento que está realizando la municipalidad en esta quincena. Aparentemente sí, pues a uno le dan los precios allá y uno tiene que venir a pagar lo que ellos dicen. Pero tiene que ver que está el 9% que le están dando del municipio. Pues este año ha subido. Yo el año pasado pagué como 11 dólares y ahora tengo que pagar como 23 dólares. No sé qué descuento habrá ahora. Uno aquí le puede pedir explicaciones. Ya, pero dentro del informe que le dan tiene que ver el descuento. Ahora que me dan el papel del recibo, me imagino que tenemos que ver ahí detallado todo. Porque uno va y pregunta el precio exactamente ya en información. Y con ese papelito uno viene para acá a pagar. ¿Usted está de acuerdo con la atención que le están brindando? Acabo de llegar. Está pasando lenta la cola. Eso es lo que dicen aquí. Porque más están pasando los hombres que las mujeres. No sé ahora. Tengo que ver porque acabo de llegar. Mi mamá es descapacitada por la vista y el oído ya. Lo que pasa es que a mí me dijeron que dice que yo el año pasado, mi mamá me mandó a pagar en el mes de enero, pagué 30 dólares, que salieron los impuestos. Luego yo pregunté y me dijeron que presente los papeles para que me hagan una rebaja del 40 o 50% por discapacidad. Yo presenté los papeles en el cual me vengo ahora y me dicen que no, que tengo vuelta que presentar. Ya presenté los papeles, me tenían de aquí para allá, de aquí para allá. Hasta por último me fui arriba a una oficina del sistema y en el cual aquí me dicen vuelta que pague 40 dólares, que después de que pague los 40 dólares me hacen la rebaja. Yo le digo que una vez que la plata ingresa a caja es jodido que le devuelvan a uno lo que tienen que devolver. Y por último me sale que dice que no entra al sistema la discapacidad ni la tercera edad. Le digo, ¿cómo? ¿Por qué razón? Le digo, si mi suegra que es de la tercera edad, a ella le hacen descuento y viene a decirme que es sistema viejo, que ahora van a poner el sistema nuevo, que por aquí quema ella. Total, que se hacen los locos.